Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yami Amili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 30 del paper Introducción al cine latinoamericano. En este módulo vamos a hablar sobre la película argentina La historia oficial dirigida por Luis Puenzo y estrenada en 1985. En este módulo vamos a centrarnos en la historia oficial un filme argentino dirigido por Luis Puenzo y estrenado en 1985. El guión fue obra de Luis Puenzo y Aida Bortnick. Félix Monty estuvo a cargo de la cinematografía. Comenzamos el módulo con la trama de la película para después situarnos en el contexto histórico del final de la dictadura cívico-militar en el que se desarrolla la historia. Continuamos con un breve análisis sobre las diferentes nociones de la historia que el filme propone. Reflexionamos después sobre el estilo narrativo en el que el melodrama desempeña una función fundamental. Además la película hace uso de planos en los que la acción principal aparece interrumpida por objetos, personas y elementos arquitectónicos. Finalmente dedicaremos una breve sección a las diferentes críticas que ha recibido el filme. Comenzamos con la sinopsis de la película. La historia oficial está ambientada en la Argentina de los años 80 hacia el final de la última dictadura cívico-militar. La película comienza mostrando a los alumnos y profesores de una escuela secundaria que cantan el himno nacional en el patio de la misma. Entre ellos se encuentra Alicia, la profesora de historia argentina y protagonista del filme. Alicia pertenece a la clase social acomodada que ha pasado por la dictadura sin plantearse la legitimidad de la misma. Su marido Roberto es un empresario que hace negocios con los militares. Los dos viven con Gaby, su hija adoptada que va a cumplir cinco años. En una reunión de amigas Alicia se reencuentra con Ana que ha regresado al país después de varios años en el exilio. Ana le cuenta que dejó a Argentina tras haber sido torturada y recuerda que no era la única víctima en el lugar donde la tenían retenida. Había mujeres embarazadas que perdían a sus hijos durante las torturas. Algunos de los bebés que sobrevivían eran vendidos sin el consentimiento de su madre a familias normalmente del ejército que no podían tener hijos. Este encuentro comienza a minar la inocencia de Alicia que hasta el momento nunca había cuestionado la jerarquía de poderes. Es también entonces cuando surgen sus primeras preguntas sobre el origen de Gaby, preguntas que Roberto pretende ignorar. El empresario insiste en que la niña fue dada en adopción voluntariamente por su madre. Alicia ha de enfrentarse a sí mismo a algunos de sus propios alumnos que cuestionan la versión de la historia que la profesora ofrece. En una comida familiar en casa de los padres de Roberto, el padre, un exiliado republicano de la guerra civil española, acusa a su hijo de haberse hecho rico por medio de la corrupción y haber antepuesto el dinero a los valores sociales que su familia representa. Se trata de una de las abuelas de la Plaza de Mayo que sospecha que Gaby podría ser su nieta. La profesora de historia la invita a su casa, llega Roberto a la casa abrumado por la pésima marcha de sus negocios y cuando Alicia le presenta a la abuela, Roberto encolarizado, echa a Sara de la casa. Roberto acusa a Alicia de querer deshacerse de la niña. Cuando se da cuenta de que Gaby no está en la casa, el empresario ataca a Alicia golpeándola contra la pared y rompiéndole la mano. Suena el teléfono. Se trata de Gaby que llama desde la casa de la madre de Roberto para dar las buenas noches a sus padres. Roberto se pone al teléfono y Alicia le da un abrazo a su marido antes de abandonar la casa dejándolo solo. Continuamos ahora con el contexto histórico de la película. El filme se sitúa a finales del así llamado proceso de reorganización nacional, la dictadura quizás más sanguinaria de la historia de Argentina. Esta dictadura militar encabezada por una junta de la cual salió Jorge Rafael Videla como presidente comenzó el 24 de marzo de 1976 tras deponer al gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón. En 1981 Roberto Eduardo Viola tomó posesión de la presidencia. En 1983 el triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones convocadas por el ejército puso fin a la dictadura militar. El proceso de reorganización nacional supuso uno de los momentos más trágicos del país. Mientras que en el terreno económico se impusieron teorías neoliberales, el terrorismo de estado o guerra sucia caracterizó a este periodo. En un intento de homogeneización de la sociedad argentina, en un nacionalismo católico e inspirado por el nazismo, el estado persiguió duramente a cualquier disidencia ideológica y religiosa. Marxistas, judíos y homosexuales fueron catalogados como subversivos y severamente reprimidos. Muchos de los disidentes eran detenidos y torturados en centros clandestinos de detención y muchos desaparecían. El número exacto de desaparecidos difiere dependiendo de la institución que realiza la estimación, pero todos coinciden en que se trató de miles. Si la Secretaría de Derechos Humanos de la nación argentina hablaba en el 2003 de unos 13.000 desaparecidos, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo y el servicio Paz y Justicia elevan esa cifra a los 30.000. Las abuelas de la Plaza de Mayo es un grupo que surgió durante la dictadura a partir del grupo más amplio conocido como las Madres de la Plaza de Mayo. Este último grupo había comenzado a manifestarse cada jueves a partir del 30 de abril de 1977 en la plaza del mismo nombre con el objetivo de dar con el paradero de sus hijos desaparecidos. Inicialmente llevaban un pequeño clavo y más tarde un pañuelo blanco en la cabeza. Las abuelas se organizaron en torno a la simbólica fecha del 21 de noviembre de 1977. Sus esfuerzos se concentraron en desarrollar procedimientos para recolectar información en orfanatos, juzgados y casas cuna, investigar familias que podían haber adoptado a sus nietos y contrastar la información de manera sistemática. Inicialmente ignoradas por las instituciones lograron más tarde llamar la atención de organizaciones internacionales. Vamos a hablar ahora sobre la concepción de la historia en la película bajo el subtítulo historias no oficiales. El filme se presenta como una crítica de la historia como relato parcial y tendencioso. La protagonista del filme es una profesora de historia que presenta tal disciplina como la expresión de una verdad indiscutible. Los libros de historia describen, piensa ella, lo que realmente ocurrió. Alicia no cuestiona inicialmente las versiones oficiales de la historia. Tales versiones justifican la dictadura argentina como una necesidad histórica y elevan a los responsables de tal régimen a la calidad de verdaderos patriotas. La historia que Alicia enseña en sus clases está escrita para ensalzar a los que ahora controlan el país y relegan al olvido cualquier intento político contrario a la derecha católica y militar. A medida que la película avanza, la profesora ha de enfrentarse a varios hechos que le fuerzan a cuestionar esa idea de la historia. En primer lugar, cabe destacar el relato que su amiga Ana ofrece sobre su propia tortura. Este es el hecho que despierta la duda en Alicia sobre la veracidad de la historia oficial. Inicialmente, Alicia muestra su ingenuidad cuando le pregunta a Ana si ésta denunció los hechos. La profesora de historia recibe con desconcierto la posibilidad de la implicación de todas las instituciones gubernamentales en la persecución, tortura y asesinato de ciudadanos. El relato de Ana abre además una puerta a la posibilidad de que Gaby sea la hija de una víctima del terrorismo de Estado. Alicia trabaja en un colegio de enseñanza secundaria poniendo gran énfasis en la disciplina. Esto no evita que uno de sus alumnos, Horacio Costa, cuestione la versión de la historia que los libros de texto describen afirmando que la historia la escriben los asesinos, haciendo referencia a las dictaduras que el país ha sufrido a lo largo de la historia. El comentario del alumno también hace referencia a la dictadura por la que estaba pasando el país en ese momento. Alicia está dispuesta a sancionar al alumno, pero Benítez, el profesor de literatura, le convence de no hacerlo ya que esto podría tener terribles repercusiones para Horacio. Benítez ejerce una gran influencia en Alicia. El profesor de literatura se refiere a Alicia como miembro de una clase social determinada y con una ideología muy definida. En este sentido, Benítez ayuda a Alicia a desarrollar una mirada crítica hacia su propia clase social. Otro de los personajes que marca el crecimiento del personaje de Ana es su relación con su marido Roberto. Este mantiene negocios con los militares y con compañías extranjeras. El personaje representa al grupo social que ha prosperado económicamente gracias a las políticas neoliberales que implementó la dictadura militar. Otro de los aspectos que marca el crecimiento del personaje de Alicia es el desarrollo de su relación con su marido Roberto. Este mantiene negocios con los militares y con compañías extranjeras. El personaje representa al grupo social que ha prosperado económicamente gracias a las políticas neoliberales que implementó la dictadura militar. La presencia de Gaby en su vida es también el resultado de los lazos del empresario con el poder. Al final del filme, las pesquisas de Alicia nos dan a entender que Roberto adoptó a Gaby sin el consentimiento de su madre y que ésta fue probablemente uno de los disidentes desaparecidos. Su reacción violenta hacia Alicia abre la posibilidad de que Roberto había sido un torturador. Es interesante comprobar cómo el personaje de Sara, la supuesta abuela de Gaby, se acerca a Alicia ofreciendo relatos, historias no oficiales, de la vida de la madre biológica de Gaby. En su primer encuentro con Alicia, la abuela muestra unas fotografías de su hija cuando ésta era aún una niña y conoció al niño que sería el amor de su vida. El parecido de la hija de Sara con Gaby estremece a Alicia. Al igual que el alumno Horacio y el profesor Benítez, Sara es portadora de las historias no oficiales que el régimen militar ha censurado. Vamos a hablar ahora sobre el estilo narrativo. Entre los muchos aspectos del estilo destacamos su clave melodramática y una serie de recursos visuales orientados a obstruir la mirada, metáfora que alude al funcionamiento del estado dictatorial que oculta sus maquinaciones del ojo público. El filme está configurado con elementos melodramáticos en su énfasis en el mundo emocional de la protagonista, su descubrimiento paulatino de una verdad oculta y la moral maniquea que recorre la trama. El texto fílmico no se centra en buscar las causas de las tragedias como podría hacer un texto realista, sino en desvelar la existencia de una tragedia que ha permanecido oculta en los relatos históricos contemporáneos, la de los desaparecidos por la dictadura y el robo de bebés en los centros de tortura. Como nos recuerda Ismael Xavier en el contexto del filme, el melodrama sitúa cuestiones que conciernen a toda una nación en el seno de una familia. Es por ello que el filme nos exhorta a identificarnos con Alicia en su viaje emocional hacia el descubrimiento del origen de Gaby. Mientras Alicia llega a la conclusión de que su hija adoptada, Gaby, es uno de los bebés robados de la dictadura la realidad de una tragedia nacional en revelada. Otro aspecto particular del filme, señala Stephen M. Hart, es la recurrencia de planos compuestos por elementos que obstaculizan la mirada o planos en los que la cámara se sitúa a una distancia inusual de la acción. En numerosas ocasiones, la acción principal de la escena aparece interrumpida por objetos, personas o elementos de la arquitectura. Hart señala que este bloqueo de la mirada tiene como fin aludir a la manera en la que el estado dictatorial argentino encubría sus propias acciones. Al comienzo de la primera escena de la película que se desarrolla en el patio de la escuela donde profesores y alumnos cantan el himno nacional, la cámara se coloca detrás de las vigas de las que cuelgan los altavoces, bloqueando así la imagen de todos los congregados. Por ejemplo, cuando Alicia y Roberto pasean tras una cena en un restaurante, la cámara los muestra desde la otra acera evocando la atmósfera de vigilancia y secretismo de la época. Terminamos hablando sobre las críticas a la película. La historia oficial fue la ganadora absoluta de los premios Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina. Además, fue el primer filme argentino y el primero latinoamericano en ganar el Oscar de Hollywood a la mejor película extranjera. Asimismo, recibió el globo de oro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. En el Festival de Cannes logró el premio del jurado ecuménico y Norma Alejandro obtuvo el galardón a la mejor actriz. El filme fue recibido con entusiasmo por muchos críticos. Por poner un ejemplo, Walter Goodman de The New York Times valoró el compromiso de la película con los derechos humanos más allá de ideologías. José Agustín Mayú escribe, con eficacia narrativa y excelente interpretación, el film trató con intensidad el drama de los niños secuestrados, hijos de militantes desaparecidos o asesinados que a veces se entregaban a familias más o menos relacionadas con el poder. Puede señalarse como otra virtud de la obra la sinceridad y rigor con que resume el drama humano y social sufrido por el país sin dejar de señalar a sus culpables. Sin embargo, para otros críticos y expertos, el tratamiento melodramático del filme resulta problemático. Alicia se presenta como un personaje despolitizado, ignorante de las realidades circundantes y de su propia clase social y de este modo eximido de cualquier responsabilidad. Asimismo, para Timothy Barnett, el protagonismo dado al personaje de Alicia nos aparta del sufrimiento de las verdaderas víctimas del terrorismo de Estado. La película logra convencernos con su tratamiento melodramático de la disyuntiva de Alicia y la identificación del espectador con el personaje de que su situación es más traumática que la de los secundarios del filme como la abuela biológica de su hija. De este modo, la película realiza la extraña proeza de transferir el peso del sufrimiento de aquellos cuyos familiares fueron torturados o asesinados bajo la dictadura a aquellos que adoptaron a sus niños. Y terminamos aquí el módulo dedicado a la historia oficial. Muchas gracias.